No hay salvado en la casa de los famosos Dupillo Rivera le arrebata la salvación a la líder de la semana Ariadna Gutiérrez y este domingo decidirá a quién salvarse a Carlos Tali, Clovis, Gregorio o Leslie Gallardo mis doggies queridos además Paola Suárez revela si es verdad que volvió con su ex si ese ex que la golpeó brutalmente hace unas semanas esto y mucha rebambaramba, toda la polémica entre Bebechita, Alana y Rodrigo Rome ¿Qué está sucediendo? Uy uy uy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal les mando un besote sabroso, gracias por estar aquí conmigo acompañándome echando el chismecito y que nos quedamos vestidos y alborotados mis doggies queridos porque este viernes Dupillo Rivera le arrebató la salvación a Ariadna Gutiérrez que al final es el mismo cuarto, el mismo cuarto tierra y sabemos que pues su salvación podría estar entre Tali, entre Gregorio o Clovis que más estaba la tendencia que podría haber salvado a Clovis y justo la jefa decidió mantener el suspenso para que este domingo nos aventáramos el posicionamiento la cena de nominados que a veces ni la pasan y la salvación, todo esto en medio de la polémica y el debate entre comillas que se puede armar con los temas de la semana que siempre nos dejan también vestidos y alborotados que no se arma el verdadero debate que quisiéramos que se armen las redes sociales la verdad pero bueno, resulta que este domingo vamos a ver todo este complemento pero pues ya hay crisis de nominados ya vimos a Leslie Gallardo que ya entró en una crisis total de decir ya no puedo más, ya me voy de hecho yo me acuerdo perfecto en la entrevista que ella me dio que ya se daba una semana, realmente no se daba mucho sabemos que hay un porcentaje muy alto que la quiere fuera que no le gustó la manera en la que se ha estado expresando en contra de tal y cómo se ha manejado dentro de la casa de los famosos sin embargo fíjense que estaba viendo este análisis que hacían los panelistas invitados este regrupero a Anel Kuburu y Salvador Cervoni que me encantaron que decían que no debían sacarla de la casa y justo yo creo que es un personaje dentro de la casa de los famosos que está generando contenido está generando emociones y ruidos independientemente de muchas cosas que a mucha gente no le gusta creo que está dando lo que la casa necesita y creo que es una herramienta una villana entre comillas digamos de así que siempre se necesita dentro de un reality show y que siempre son elementos necesarios dentro de este reality me encantó como de pronto Robby que es súper amigo de Leslie la levantó y le dijo sabes el sueño que estamos cumpliendo y cuántas veces quisimos estar en esta casa y hoy lo estamos logrando y estás desaprovechando este momento porque ella también ya extraña a su novio Emilio sabemos que acaba de tener lleva dos meses de romance está muy triste justo porque decía ya yo ya di lo que tenía que dar en esta casa ya me tengo que ir tengo que hacer muchas cosas tengo que ver por mi familia afuera en una crisis pues del nominado justo y como de pronto pues Robby la levantaba y le decía vamos o sea no te detengas una situación que le pasa a muchos de los nominados que están dentro de la casa de los famosos pero fíjense que hablando de los panelistas que estuvieron invitados este viernes Rey Grupero recalcó que él nunca se ha ido en contra de Leslie Gallardo vamos a ver a ver chiquitines vamos a poner algo en claro yo nunca dije que iba contra Leslie a mí quien me cayó muy mal fue Maripilli porque siendo tierra le mueve todo el gallinero y se le van encima y ella bueno pues yo este no voto en contra de tal pero ya le echo encima a toda la casa por eso ese es mi objetivo yo nunca dije que iba contra Leslie ni que tengo algo contra Leslie si hay algún pleito que se pueda dar entre Leslie y Tali creo que Tali tiene los suficientes pantalones y los suficientes ovarios para ponerla en su lugar Tali no necesita que la defendamos de Leslie Tali necesitaba abrir un poquito los ojos de que Maripilli no es su amiga de que no la quiere y ahí estuve llevando bocinas cuatro días seguidos con la intención de que Tali esté chido punto bueno tengo que dar explicaciones vaya vaya y sabemos rey grupero que también pasó por una situación así similar en la tercera temporada muchos lo querían fuera lo detestaban lo odiaban al final terminaron amándolo él sabe perfecto cómo se manejan las emociones dentro de la casa de los famosos y justo si ha habido reacciones de parte de Emilio de hecho esta mañana de este sábado junto con él y Varela fueron a echarle grito a Leslie para motivarla para que no se vaya para abajo porque pues ya están a dos días de conocer el segundo eliminado de la casa de los famosos aquí estamos viendo parte de las imágenes vamos a escuchar tantito de qué fue lo que pasó vivos de camionero bueno bueno a votar por Leslie muchacho ay eran manos libres es video todo el team Leslie la Romy valiendo Birch el Emilio sabes cómo te extraño puta madre ya gritamos ahí está la patrulla a Fónica a Fónica se lo logró ya nos pusieron la música ahí estamos negociando con la patrulla para que no nos lleve ay Dios mío qué bonito se logró lo logramos increíble lo logró qué bonito se siente así yo estoy a Fónica llevo la patrulla para correr pero no importa todo sea por el culo gordo culo gordo te amo te amamos vaya vaya y fíjense que también Romina Marcos cuñada de Leslie estaba comentando que pues iban a platicar con Leslie como que dio a entender que hay ciertas situaciones o conductas que ha tenido Leslie dentro de la casa que a lo mejor no le han parecido y que estaría bien resaltarlas y recalcarlas de ahora que llegue a salir en su momento Leslie de la casa vamos a hablar con ella o bueno yo qué va a hablar mi hermano con ella supongo hay muchas cosas que hemos hablado Emilio y yo que nos damos cuenta que pasan con ella porque la conocemos porque conocemos cosas de su vida privada que la gente no sabe que ella ha tomado la decisión de no decir no es por justificarla tampoco puede ser y entiendo que para muchos sus acciones no sean las más correctas pero tampoco creo que eso ya la haga una mala persona o un mal ser humano creo que todos explotamos en su momento también Tali lo ha hecho en su momento ayer Tali creo que le dijo algo a la española y se disculpó y todas han explotado muchísimo o sea la neta es que si es una casa bien rara porque todas las mujeres están como unidas pero al mismo tiempo no y se tiran y no sé está como muy raro todo y a nosotros como personas que queremos a Leslie que nos importan nos toca hablar con ella y que ella también decida que pues no sé como lo que ella con lo que ella se sienta mejor y cómo van las votaciones en nuestra página de Facebook hasta el momento pues obviamente no hay una nueva encuesta porque no hubo salvado este viernes pero fíjense hasta el momento van más de 35 mil votos es impresionante la gente que está votando aquí y los porcentajes van muy similares a como se los conté en mi video pasado o sea en realidad están Tali ¿quién quieres que se quede en la casa? Tali con el 48% Gregorio con el 32% Clovis con el 10% Carlos con el 6% y Leslie Gallardo con el 4% hasta el momento así va nuestra encuesta en Facebook que ha resultado muy acertada en temporadas pasadas porque justo han coincidido aunque estamos hablando de que es la el reality de Estados Unidos y la propia Jimena Gallego ha recalcado no sirven los votos a través de aplicaciones VPN solamente sirven los votos de gente que está en Estados Unidos solamente o sea entonces creo que es muy importante recalcar eso porque independientemente mucha gente está votando desde México y piensa que sí está votando y en realidad esos votos no cuentan pero las redes sociales nos ayudan a darnos un estimado de cómo están las cosas cómo podrían suceder las cosas este próximo lunes con el segundo eliminado sabemos perfecto que pues a reserva de que pues Lupillo salve a alguien del cuarto tierra ya sea Tali Gregorio o Clovis pues los más bajos son Carlos y Leslie uno de ellos dos podría ser el eliminado este próximo lunes en la casa de los famosos hablando del cuarto tierra el cuarto tierra ya por fin está en paz por fin ya lograron coinciliar dejarse los pleitos también una Maripilli ya más centrada viendo por su equipo abrazándose con una Tali diciendo vamos a ver por nosotros porque de pronto si Maripilli pues no ha estado muy bien con Tali y ha estado muy a favor del cuarto fuego con las chicas tratando de de embonar más con ellas y en desacuerdo en ciertas actitudes que ha tenido Tali y ella Maripilli decía es que yo trato de que te enfoques Tali de que dejes de estar en ti sin directos sin chismes por eso te digo ya no me hables ya no me grites situaciones que de pronto te dejan pensando y así nos ha dejado pensando bebechita ¿por qué? porque resulta que ya le tiró la onda a Rodrigo Rome ya se fue con todo se fue directa y a la yegular pero Rome yo no siento que le guste bebechita aunque él dice que él va más paso a paso bebechita ya se fue con todo ya literal ya estaba enamoradísima con el anillo de compromiso diciéndole es que tú me gustas es que siento que me ignoras y Rodrigo le dice pues llevamos una semana de conocernos espérame yo voy más paso a paso y fíjense que bebechita se estaba intuyendo que posiblemente a Lana le guste Rodrigo Rome pero a Lana dice no es que no no me gusta no me gusta aparte me siento muy incómoda porque a ti te gusta o sea no quiero hacer más grande esta situación y es que bebechita decía que ya le pasó esta situación con Sebastián Villalobos sí que ella estaba contando que ella en su momento le gustó Sebastián pero como no vio partida le dijo a Lana pues tú ve a ver qué onda a ver si a ver si contigo échatelo así como que diciendo pues si no es conmigo pues tú contigo y Lana decía no es que a mí no me gusta es que no me gusta y terminó andando con él ya terminaron entonces bebechita dice es que así me pasó con Sebastián y yo siento que así podría pasar con Rodrigo Rome y yo a mí me gustaría que fuera honesta conmigo y que me dijera es que sí sí me gusta y Lana dice no es que no me gusta es una situación muy incómoda pero miren qué está pasando yo siento más que nada miren a bebechita le encanta ser protagonista sabe que tiene que dar contenido en un reality show y que justo por eso también esa decisión de terminar con Rodrigo porque sabe que estando comprometida no iba a generar tanto drama y tanto contenido estando comprometida que estando soltera que puede generar este tipo de ruiditos este tipo de historias pero de pronto bebechita es muy apasionada y va a pasos veloces y de pronto eso se puede mostrar como una intensidad como en su momento a lo mejor Rodrigo se puede sentir así como de qué está pasando aquí no es así las cosas o sea en realidad yo voy en un ritmo muy diferente y creo que deberían de dejarse ir orgánicamente no hay que forzar las cosas como de pronto Clovis también a fuerza quiere algo con Aleska y ya Aleska ya lo bateó y yo creo que ya debería de tomar en cuenta Clovis de decir ya Aleska no es Aleska me está diciendo que no y ya todos pueden generar contenido no necesariamente generando una historia de amor pueden hacer muchas cosas pueden crear incluso hasta programas adentro del mismo reality show lo vimos con Wendy Guevara el propio Alfredo Adame dijo que lo iba a hacer que Alfredo Adame tiene colmillo olfato y tiene años de trayectoria haciendo y produciendo programas de televisión entonces se me hace raro que Alfredo no lo haya hecho la divasa ha estado tratando de hacer un programa ahí dentro se pueden hacer muchas cosas dentro de la casa sin tener que forzarlas entonces yo creo que están muy estresados en querer protagonizar historias y eso es lo que le ha estado pasando de pronto a Bebechita a un Clovis y creo que deben de fluir fluir orgánicamente para que las cosas se vayan dando porque digo apenas llevamos dos semanas o sea y miren que pleitazos ha habido pleitazos pleitazos o sea ya hasta le fueron a gritar a Alana que el cuarto fuego estaba hablando mal de ella no 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 o sea la cosa se están generando ahí algunos conflictos en algunas situaciones que de pronto pues pueden generar nuevos dramas y nuevos conflictos dentro de la casa de los famosos por supuesto claro que yes fíjense que Paola de las perdidas estuvo en los premios TikTok que a mi gusto siento que la alfombra y el evento pasó un poco desapercibido creo que que le faltó más punch hablamos mucho del regreso de Belinda con la canción de Cactus con varias indirectas hacia Christian Nodal este regreso que de pronto choqueó por el género pero a mi no me desagradó la canción a mi si me gustó y por supuesto que esto pues genera mucho morbosito de cuáles fueron las indirectas que le tiró en el video a Christian Nodal o sea por ese lado generó ruido pero siento que faltaron muchos personajes fuertes dentro de este evento de TikTok pues sabemos que Kimberly Loaiza pues está retirada ya Kenya Oz no estuvo o sea muchos personajes fuertes que realmente pues arrancaron con esta plataforma y creo que hubo ausencia en el evento pero bueno ahí estuvo Paola y fíjense que el reportero Alan Morales estuvo junto con otros medios entrevistándola y le preguntó este rumor de que supuestamente había regresado con su ex que la había golpeado vamos a ver lo que es oye Paola hubo un perdón de tu parte hacia esta persona hubo un perdón pero mucha gente fíjate que lo mal mal interpretó ¿cómo se dice? lo interpretó pensaron mal pensaron mal pero pues obviamente yo desde un momento yo lo perdoné pero de mi corazón porque realmente estoy tomando terapia psicológica y lo primero que me dijo en la terapia dijeron que pues obviamente tenía que estar bien yo de mi mente y de mi corazón y de mi alma entonces realmente yo lo que hice pues perdonarlo por mí pero no de allá si me entienden entonces se hizo como un revuelo pero pues bueno aquí está para decirles que está aclarado o sea no fue o sea yo lo perdoné por mí o sea para yo sentirme bien conmigo misma pero no fue de aquella parte pero no regresaron no jamás también hay por ahí hay un instagram falso que sube cualquier ptj pero no jamás jamás regresaría con él vaya vaya pues ahí está aclarado el asunto la situación todavía sigue en términos legales no hay ningún regreso sin embargo ella dice ya lo perdoné y no hay que hacer caso a las redes sociales que de pronto pues empezaron a crear muchas cuentas de instagram de jose de jesús justo y que pues generaban esta confusión con todos los medios de comunicación entonces pues ahí está aclarado ella pues sigue este proceso pero no regresó con él así las cosas oigan hablando de reacciones fíjense que ha generado mucho ruido este vídeo que les voy a poner de carime pinter junto con otros chicos de acapulco short como ya we chile jay que hablan en sarcasmo de situaciones que pues han tenido consecuencia por haber participado en acapulco short vamos a verlo y vamos a ver las reacciones que esto ha generado estuve en acapulco short y claro que los hombres me toman en serio estuve en acapulco short y claro que no he estado fundado los últimos 10 años de mi vida estuve en acapulco short y me encanta hablar de mis ex compañeros en redes sociales estuve en acapulco short y claro que todas mis relaciones siempre han estado diciendo bueno mundo short estuvo publicando estas reacciones porque publicó este vídeo también en instagram este vídeo que hizo carime pinter en tiktok y ferchi pone estuve en acapulco short y aún no le he pagado lo que le debo a ferchi o sea también dejó entrever ahí de quien está hablando quien le debe dinero también yaylin castellanos escribió mejor que me regrese la ropa que les preste para que mínimo se vean decentes en los realities wow wow o sea ya sacando los trapitos al sol este los chicos ante este vídeo que pues ha estado generando ruido y por ahí anda mucho ya el ruido de que posiblemente arranquen grabaciones de una doceava temporada de acapulco short ya está el run run ya está el ruidito de que podría ser esto independientemente de la idea que se trae de juntar al elenco de la primera temporada en un concepto que se llama vacaciones en familia que esto es muy aparte de acapulco short de las temporadas que tiene entonces y luego aparte ya termina la venganza de los ex y sé perfecto que viene Mazatlán short entonces hay un reality fuerte guardadito que trae MTV que seguramente dará mucho de que hablar y que próximamente en algunas semanas será anunciado porque la bomba va a estallar con Mazatlán short literal o sea sé que vienen los chicos fuertísimos así que estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo mis doggies queridos yo los leo aquí abajito yo gracias vamos evolucionando en cuestión de salud pero pues tenemos que seguir porque el chisme nos llama y nos encanta no olviden suscribirse a mi canal seguirnos en nuestra página de Facebook les mando un beso sabroso y nos vemos en nuestro próximo video y nos vemos